Música Tengo amor, juegos y penas yo En la piel tengo el sabor al margo del llanto eterno Te han vertido en ti cien pueblos de Algeciras hasta Estambul Para que pintes de azul tu larga noche de invierno Y a fuerza de desventura tu alma profunda y oscura A tus atardeceres rojos acostumbraron mis ojos como recodo al camino Soy cantazo y embustero, me gusta juego y el vino Tengo armado y marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Bailen, 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 bailen Ruta cerca si te vas después de besar y arder Ruta con la marea están pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se pelea Si un día el parávimal viene a buscarme la parca Empuja a armar mi barca como un levado de otoñal Y deja que el temporal desagüe fusa la blanca Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pino Y amarillo a la genista Y cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo A tus atardeceres rojos acostumbraron mis ojos como récord al camino Soy cantor, soy el lucero, me gusta vuelvo y el vino Nací en el Mediterráneo Tengo alma de marinero Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y lo que es la Córdoba en sí Le está grabando, hola, un saludo a la cordobesa Y a los visitantes en general De aquí desde la cruz de la Asociación de la Medina Asociación de vecinos Entonces se ha querido representar más o menos lo que ha dado todo el tono nuestro Como la naranja, el que esquina sobre el pino, el plagué, el naranjo La magia de Córdoba Que está ahí representado con las velas y ciertas cosas El agua, un guiño al mundo animal también Falta todavía muchas cosas por trocas Se está todavía montando Y sobre todo lo que más nos orgullece Es la colaboración vecinal de los vecinos Que se han volcado y además se ha hecho para ellos Por ellos Porque haya falta que este barrio La gente que vive aquí Que da siempre con el turismo, etc. Que viese un sitio de encuentro Por eso no está puesto ni incluso barro Y hemos leído la parte izquierda Histórica, obviamente Aparte del casco histórico Aparte del miso arqueológico Y estamos encima de un antiguo teatro romano Y falta el detalle Porque el colofón de la cruz Va a estar colocada en una columna de la hueá Para representar el mundo romano Pues muchísimas gracias Aquí te has invitado a todos Cuando vengáis Vale, gracias ¿Queréis una copita de vino? No, no vengo, no vengo No, digo que si quieres una comida de vino Tienes que hacer la cabera Sí, sí Pero yo ya me quité de ese tema ¡Uy! ¡Qué bien es este! ¡Qué bonito lo lleva Juan! Es la de tu último vez Es la última mirada Es la que cantas de pie Es la que no quiere palmas Es la que siempre termina Sin que quieras terminarla La última te lastima Y es imposible afinarla Y es imposible afinarla La que un año más te cuenta La que te dice al cantar La que se soñó de la feria igual Igual que empieza se acaba Por eso a veces no puede Ni llegar a rematarla Y cada feria se va Sin que pueda sujetar Sin que pueda sujetarla ¡Ay! La última La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa ¿La última es la feria? Que se acabara